Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda, Titi me pregunto Si tengo muchas novias, eh Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie Say cheese, ey Que sonríen las piezas, les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie Say cheese, que sonríen las piezas Que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Y tú me pregunto Y tú me pregunto Pero ven acá muchachi, para qué tú quieres tanta novia Me lo voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Riti, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte, oye que hace frío, hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así No te enamores de mí, 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 no te enamores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!